señoras y señores para este acto de entrega del premio nacional de literatura año dos mil veintiuno anunciamos la presencia del señor presidente de la república Mario Abdo Benítez salón independencia del palacio de gobierno transmisión en directo pueden tomar asiento por favor muchas gracias acto de entrega del premio nacional de literatura año dos mil veintiuno con la presencia del señor presidente de la república Mario Abdo Benítez del señor presidente del honorable congreso de la nación senador nacional Oscar Salomón senadora nacional Blanca Ovelar presidenta de la educación de cultura, educación, ciencia, tecnología de la cámara de senadores con la lectura del acta final del premio nacional de literatura asunción pública del Paguay a los dos días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno siendo las diez horas y tres minutos se reúne el jurado al año dos mil veintiuno en unidad virtual el jurado está integrado por el senador Oscar Salomón quien lo preside y los miembros don Mario Rubén Doña María Isabel Barreto don Andrés Colmán Gutiérrez don Bernardo Nefagina y doña Esther González Palacios el presidente del congreso da la bienvenida a los presentes e informa que de acuerdo con la número mil ciento cuarenta y nueve barra noventa y siete por la cual se instituye el premio nacional de literatura y atendiendo a que se han cumplido los plazos establecidos luego de un examen y lectura minuciosa el honorable jurado corresponde la selección de la obra ganadora del premio resulta seleccionada como ganadora del premio nacional de literatura año dos mil veintiuno la novela la calle la casa de la calle veintidós de Susana Gertopan a continuación el jurado resuelve también otorgar menciones a las siguientes obras sin orden de precedencia la obra el contador don Felipe de Gustavo la Terza la obra la virgen Carrillo de Mabel Pedroso la obra Elena de Feliciano Acosta la obra la superstición del tiempo de María Eugenia Garay y la obra por las calles de la peste de Moncho Azuaga una vez cumplidas las formalidades pertinentes siendo las once horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en dos originales en un mismo tenor y a un solo efecto a continuación señoras y señores en este acto las palabras del presidente de la honorable cámara de senadores senador Oscar Salomón la senadora Blanca Ovela la presidencia señoras y señores primeramente las palabras de la presidenta de la comisión de cultura educación ciencias tecnología y deportes de la cámara de senadores senadora nacional Blanca Ovela muy buenos días a todos excelentísimo señor presidente de la república apreciado amigo Mario Abdo Benítez señor presidente del congreso nacional colega y amigo Oscar Salomón señor ministro de educación Juan Manuel Brunetti apreciados colegas senadores de la nación apreciada escritora orgullo de este país Susana Gertopam ganadora del premio nacional de literatura honorables miembros del jurado del premio nacional de literatura presentes todos que es la literatura y porque es tan importante este es un acto apreciados presentes de singular relevancia porque estamos destacando la pluma de este país la obra literaria más destacada de esta edición de los premios nacionales de literatura y porque es importante la literatura es clave porque no solamente es la expresión de nuestra cultura sino que es justamente aquello que nos hominiza nos hace hombres y mujeres nos eleva porque nos permite conocer desde la lectura de las letras desde las creaciones más recónditas del alma humana nos permite conocer la esencia de quienes somos quienes somos como paraguayos pero también quienes somos como seres humanos nos permite poder bucear en la naturaleza tan profunda del ser humano del alma humana que se enfrenta con la realidad como la vive como interactúa con ella como ama como sufre como expresa sus ideales y sus sueños como asimila sus frustraciones sus dolores y martirios como es el alma humana la literatura la literatura es clave para hacernos personas leer nos eleva nos permite sumergirnos en un mundo mágico de ideas de sentimientos de valores redescubrir cotidianamente el sentido de la vida el sentido de la vida desde una perspectiva profundamente humana que reentiende cotidianamente y reescribe ese sentido a partir de los eventos las circunstancias las coyunturas los padecimientos los dolores ¿qué sería de nosotros sin la literatura? tenemos en el Paraguay una literatura extraordinaria tenemos escritores extraordinarios y necesitamos cada vez más promover la lectura la lectura nos eleva la lectura nos hace comprender al otro la lectura construye básicamente el sentido de la fraternidad humana eso no se puede entender si no se ha leído si uno no se ha emocionado con los cuentos si uno no se ha interrogado interpelado profundamente con las historias que uno lee con los relatos novelados de cuántos episodios de nuestra propia historia que se llevan y por otra parte también de cuántos episodios de la vida cotidiana de aquello más hondo más profundo más íntimo como Susana Gertopan nos habla en la casa de la calle 22 Susana Gertopan es una prolífica escritora nació en Asunción realmente ella llegó a desempeñarse como instrumentista quirúrgica pero en la actuabilidad está absolutamente abocada a las letras voy a leerles solamente algunos de los títulos que ha escrito nuestra ganadora es autora de las novelas Barrio Palestina el nombre prestado el retorno de Eva el otro exilio el equilibrista el callejón oscuro el guardián de los recuerdos el fin de la memoria el señor Antunes primera pregunta todo pasó en septiembre y fue finalista del premio municipal de literatura en el 2005 ella representa la sociedad de escritores del Paraguay y ha tenido menciones en dos ediciones del premio nacional de literatura sus obras han sido destacadas y hoy le toca a Susana asumir y llegar al máximo galardón de las letras de nuestro país a través de este premio que otorga el gobierno nacional en un trabajo compartido del parlamento de la nación que a través del senado convoca al premio que luego entrega el señor presidente de la república me siento muy honrada como paraguaya como educadora y maestra de ver como crecen las letras y que de nuestros escritores de gran valía que nos han dado un pedestal en la historia de las letras latinoamericanas y del mundo que admiramos tanto como Roabastos como Elvio Romero como muchos que han escrito y están allí sus obras tenemos en las nuevas generaciones personas que continúan esas huellas y está también aquí una ganadora del premio nacional de literatura integrante del jugurado doña Mabel Barreto así es que realmente es un día de júbilo para las letras nacionales quiero agradecer al señor presidente su apoyo de siempre para estos para estas entregas que son necesarias que son sobre todo importantes plantear como una pausa en la vida cotidiana y por qué no del ámbito gubernamental paramos todos hoy y escuchamos quién ganó el premio de literatura y ese premio de literatura hoy con gran orgullo vamos a entregar a Susana Gertopan con su obra La Casa de la Calle 22 que es una obra realmente extraordinaria y ahí es el amor de su vida porque le vincula con sus sentimientos más íntimos el valor de su abuela la historia familiar que se narra al interior de este relato una novela costumbrista de gran importancia para ampliar el acervo cultural y las letras de nuestro país así es que felicitaciones Susana felicitaciones al jurado por el gran trabajo muchas gracias señor presidente de la república señor presidente del congreso por todo el apoyo a la comisión de cultura para llevar adelante este esta premiación y seguimos de aquí a dos años nuevamente estaremos en una nueva edición de las obras de literatura porque el año que viene toca premiar a las obras de ciencia muchísimas gracias hemos escuchado las palabras de la senadora nacional blanca oberar presidenta de la comisión de cultura educación ciencias tecnología y deportes de la cámara de senadores a continuación señoras señores la entrega del premio nacional de literatura año dos mil veintiuno a cargo del excelentísimo señor presidente de la república Mario Abdo Benítez a la ganadora señora Susana Gertopan el cheque correspondiente la señora presidenta de la comisión de cultura educación de la cámara de senadores hace entrega del cheque correspondiente como ganadora del primer premio nacional de literatura año dos mil veintiuno el señor presidente del honorable congreso de la nación hace entrega del diploma que acredita este importante premio a nivel literario salón independencia del palacio de gobierno transmisión en directo Susana Gertopan la obra la casa de la calle veintidós a continuación señoras y señores luego de este aplauso la entrega de menciones honoríficas a cargo del señor presidente del honorable congreso de la nación en representación de la señora Mabel Pedroso recibe el señor Alejandro Gatti por la obra la virgen Carrillo menciones honoríficas a escritores destacados en esta edición dos mil veintiuno del premio nacional de literatura seguidamente se invita al señor Feliciano Acosta mención honorífica señoras y señores desde el salón independencia del palacio de gobierno premio nacional de literatura año doce mil veintiuno la obra huijarepitúa Helena don Feliciano Acosta también distinguido en esta edición dos mil veintiuno del premio nacional de literatura a continuación se invita al señor Moncho Azuaga también distinguido en esta edición dos mil veintiuno del premio nacional de literatura por su obra por las calles de la peste desde el salón independencia del palacio de gobierno un fuerte aplauso para los ganadores señoras y señores de estas distinciones pueden tomar asiento por favor muchas gracias a continuación señoras y señores en este acto las palabras de la ganadora del premio nacional de literatura año dos mil veintiuno señora Susana Gertopam Gracias señor presidente de la república don Mario Abdo Benítez ¿Cómo? ¿Más? Así señor presidente de la república don Mario Abdo Benítez autoridades presentes miembros del jurado escritores también premiados editor familia amigos de la prensa muchas gracias a todos por compartir este alto en el que mi país me honra con el mayor reconocimiento literario que un escritor pueda ambicionar para mí particularmente hoy es un día único de inmensa alegría me siento feliz en mi calidad de novelista y también en lo personal como escritora siempre anhelé esta distinción que me es dada acá en mi lugar en Paraguay donde nací vivo aquí habito con mis personajes aquí deambulan las confesiones de mis fantasmas aquí escribo invento historias aquí me siento reconocida por mis lectores a los que también yo reconozco en lo personal hoy Susana Gertopan se premia a ella misma por haber sido leal a una vocación a una labor a la que se destinan días noches insomnios en realidad se dedica a una vida una existencia cercada por atmósferas en las que se conviven con dudas angustias espectros en un espacio sumido en la melancolía amparado por voces las que desconocemos donde nacen a quienes pertenecen y que solo descansan una vez escritas para así perduran en el papel es el del escritor un oficio complejo pero vital a veces incomprendido que exige un ámbito de clausura sin tiempo indispensable para crear en este momento tan importante para mí quisiera mencionar y agradecer a Osvaldo González Real maestro que desde mis comienzos me impulsó a la lectura y a la publicación de mis trabajos y a la escritora y amiga Anila López que me enseñara el camino por el que debe transitar un escritor un sendero sin barrotes y a cielo descubierto gracias también a la editorial Rosalba cuyo sello lleva la novela premiada sobre todo a mi editor Javier Viveros por su compromiso y respeto hacia mi literatura quisiera manifestar mi admiración y a la vez felicitar a los escritores que hoy reciben una mención por su trabajo literario mi especial agradecimiento y respeto a los miembros del jurado y a la senadora Blanco Velar de la Comisión de Cultura del Senado por su permanente apoyo deseo compartir este premio con mis hijos y sus familias son ellos los que me arropan en mi día a día son mi razón de permanecer y de continuar y para terminar dedico este momento a mis abuelos a mis cuatro abuelos inmigrantes judíos que llegaron a esta tierra escapando del hambre de la persecución del antisemitismo y aquí se quedaron porque este país les otorgó la ciudadanía paraguaya y fue aquí donde nacieron sus hijos y nacimos sus nietos de ellos heredé una identidad costumbres tradiciones y sobre todo a reconocer el sentido de la palabra exilio un tema recurrente en mi literatura pero especialmente recuerdo a mi abuela Gueñe de niña siempre llamaba a mi atención su silencio un silencio inquebrantable recuerdo cuando le preguntaba si por qué ella estaba sola en el mundo si dónde estaba su familia nunca obtuve respuestas en esa mudez ella retenía dolor y dignidad hace un par de años me dispuse a buscar sus raíces fue así como luego de interminables y agotadoras investigaciones llegué hasta Lituania y una mañana caminando por las calles adoquinadas del gueto de Vilna en donde aún se oyen voces suplicantes almas que piden piedad y reposo encontré su casa su casa en la calle 22 y también logré rescatar su historia familiar regresé a Paraguay con una abrumadora carga emocional pero tras superar el duelo y desprenderme de la realidad pude sentarme a inventar la vida de Nina y de Emma mis personajes y fue así como escribí la casa de la calle 22 hoy premio nacional de literatura en mi país mi eterna gratitud a Paraguay en nombre mío y de mis antepasados muchas gracias por las palabras de la ganadora del premio nacional de literatura dos mil veintiuno señora Susana Gertopam final de este acto de entrega del premio nacional de literatura año dos mil veintiuno que ha contado con la asistencia del señor presidente de la república tengan todos ustedes muy buenos días la comisión gracias